Pero con tus ojos me encontré y mi bebé de primavera se me pusieron de pie. Morena, quieres un vaso de un mosto calofino, la lombra de sus ojos me ha quemado más rápido. En la oscuridad de tormenta donde ciega me perdí, cuando quise darme cuenta que en sus ojos ya me vi. Oh, negro de locura, oh, negro de vacío, se me empine las de amargura de mi pobre corazón. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos, son dos lobos traicioneros que al camino miran salidos. Oh, de mis malas suertes, negro como el corrido mar, oh, que me dé la muerte, la muerte y de la vida. En una esquina cualquiera por tu culpa me encontré y de mi bebé de primavera ya no me queda una vez. Y busco para mis males, sus ojos por todos lados, lo llevo en guardos puñales, en mi corazón clavao. Y me di contra los muros, pues no puedo comprender, no veré tus ojos puros. Y me di contra los muros, en lo mío, otra vez. Ojo negro de locura, ojo negro de vacío, se me empine las de amargura de mi pobre corazón. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos, son dos lobos traicioneros que al camino miran salidos. Ojo de mis malas suertes, negro como el corrido mar, ojo que me dé la muerte, la muerte. Son dos pozos, dos luceros, dos carbones encendidos. Son dos lobos traicioneros, son dos lobos traicioneros que al camino miran salidos. Ojo de mis malas suertes, negro como el corrido mar, ojo que me dé la muerte, la muerte. Ojo de mis malas suertes, negro como el corrido mar, ojo que me dé la muerte.